Tratándose de diseño y rendimiento, Toyota Corolla o Nissan Zuni. Tratándose de la máquina y del precio, Nissan Zuni o Nissan Zuni. El Nissan Zuni tiene un confortable interior, asientos de tela y aire acondicionado de fábrica opcional. Su económico motor de 1300 o 1500cc le proporciona un rendimiento seguro kilómetro tras kilómetro. Maneje su Nissan Zuni visitando multiparedes, distribuidor de la máquina.